Quien es la madre más buena Y es cuando hay la tristeza Llora esta siente alegría Quien es la madre más buena Quien es la madre más buena Por esa voz importante La botella de los dólares El ancho maldito La punta Marlitos Marlitos Ese teníaacheo Para decirte Madre Marlitos 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 Esperanzas ¿Dónde te voy Esperando Para la noche de santo ¿Dónde estarás Y conmigo Que la realidad Acabando Que en el día Oye llorando Que mi amor No se muera La llena es siempre contigo Con buco Y al en el techo Madrecita José Don José Don Vamos Lalo Lalo es tu familia Buenas Piscuadio La gente de Navallo Saludos Quisiera que se te quede, para decirle a mi madre A mi tampoco te quiero, y de estas cosas de niño Oigo tu voz a acabar, te cansarán por el tiempo Pero sin tierno mirar, la luz de mi esperanza ¿Dónde te voy esperando, por la noche del santo? ¿Dónde estarás y conmigo, que me da a ti y la acabo? Yo le pido yo llorando, que a mi mamá no se vuelve a dar Me lleve siempre conmigo, como un guía en el pecho Me lleve siempre conmigo, que a mi mamá no se vuelve a dar Me lleve siempre conmigo, que a mi mamá no se vuelve a dar Me lleve siempre conmigo, que a mi mamá no se vuelve a dar No se vuelve siempre conmigo, que a mi mamá no se vuelve a dar No se vuelve a dar